El Jarjacha, el demonio de los andes que nació por pecar con el incesto y genera terror. Pero para eliminar un Jarjacha uno debe convocar un conjunto de personas que estén preparadas con fuertes cuerdas hechas de lana de llama, crucifijos o cualquier objeto de metal que pueda ser usado como armas como los picos, barretas o hachas. Las leyendas de terror en la sierra peruana abundan, pero una de las más conocidas es la del popularmente conocido como Jarjacha o Carcacha. Para algunos pobladores, su nombre se debe al tenebroso grito que realiza para aterrar a sus víctimas. Según relatan personas que lo vieron, tiene forma de llama de dos cabezas, mitad hombre y mitad llama. Según cuentan, el origen de este monstruo es el conjunto de personas condenadas por Dios por la eternidad, quienes cometieron uno de los pecados íntimos más pecaminosos para el cristianismo, el incesto. Además, los curas que, en épocas coloniales, tenían algún tipo de relación o romance con las chicas del pueblo, también eran condenados con esta maldición. Esto se debe a que, en algunas sociedades aisladas, especialmente en la sierra, es muy conocido que suceda. ¿Y cómo es el Jarjacha? Este monstruo tiene el poder de hipnotizar a sus víctimas mirándolas fijamente a los ojos, para luego asesinarlas empezando por el cerebro. También se cuenta que se le ha visto en forma de perro o un ser humano común y corriente, pero con la maldad de este monstruo y la finalidad de asesinar a sus víctimas. Los pobladores cuentan que el Jarjacha ha sido visto en pampas, chacras o lugares más solitarios de los pueblos alejados en horas de la madrugada, de 1 a 5 de la mañana. Se dice que la urbanización y crecimiento de los pueblos ha logrado hacer que el Jarjacha no aparezca tan seguido. Sin embargo, hasta el día de hoy, los pobladores de las comunidades alejadas cuentan que sienten terror cada vez que sienten un extraño caminar de madrugada. ¿Pero cómo retiras al Jarjacha? Pues, los pobladores que conocen de esta leyenda o han visto a este ser tenebroso y horripilante, mencionan que no es complicado alejarlo. Lo que se debe hacer es mencionar muchos insultos en voz alta, y este monstruo se alejará para dejarte tranquilo. Por otro lado, tener un espejo a la mano también puede servir cuando el Jarjacha se acerque. Debes poner esta herramienta al frente suyo para que sienta vergüenza de verse a sí mismo, y recordar los pecados cometidos que lo llevaron a convertirse en esta criatura castigada por Dios. Déjame en los comentarios qué te ha parecido esta leyenda peruana. Si te ha gustado, deja tu like, comparte y suscríbete para más contenido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!